Música 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 Hey Am Música No, no 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 Mister ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Va para allá, va para allá! ¡Son dos! ¡Son dos! ¡Esto no me vive! ¡Mátalo! 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 ¿Se mató? ¡Ah, no! ¡No, le venté un ataque! ¡Para que fuera! ¡Sigue! ¡No, porque te agarró! No te agarró ¡Ahí estás bien, ahí estás bien! ¡Objetivo marcado! ¡Solicito misión de ataque! ¡Atenero con 3-1! ¡Objetivo fijado! ¡Mátalo! ¡El pelotón está entre los cinco mejores! ¡Ya vemos! ¡Enove! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! Otra espinada. Otra espinada. Es de tu izquierda. Ahí pegamos, ahí pegamos. Ahí pegamos, ahí pegamos. Tu derecha, tu derecha, tu derecha. No sabe nadie. Vete a la derecha del kiosco. Vete a la derecha del kiosco. Nada más que ve a uno, tú contra otro. Vete a la derecha del kiosco. 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 que escucha el niño y para caer ahí está arriba, arriba del techo allá arriba enfrente de ti ahí está, míralo jajajaja ganamos jajajaja bien wey jajajaja bien, 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 bien es por eso madre wey jajajaja es que la iglesia sí está bueno wey no, no, no pero pues también lo vimos bien wey antes de que él te viera wey y y y y y y y y y Space Station